Es un gran inconveniente para toda la gente que se maneja con el transporte público, más ya con el inicio de las clases, los recuperatorios, la gente que va volviendo a sus lugares de trabajo después de este receso. Así que indudablemente es algo que se debe trabajar, la provincia, el municipio, la nación, y bueno, y solucionarse. ¿Qué opinan sobre esta retención de servicios de las 14? ¿No se sabe todavía qué va a pasar? ¿Los afecta mucho? Sí, la verdad que sí, porque hay gente que sale temprano a trabajar y vuelve tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, y tienen que volver caminando, pobre gente. Y usted se toma el colectivo casi todos los días, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Y el aumento de boletos le afectaría mucho? Sí, la verdad que sí, como a todos. Yo que vivo en Bajada Grande, el trabajo me cansa en Agustín, es bastante cansador, más lo que uno hace en la casa, digamos, canso. Pensando en la gente que trabaja, se les complica, los cortes, todo se complica. Pero si vemos la situación del país, nosotros hace rato que venimos mal, no es de ahora, no es de este tiempo. La empresa de colectivos hace mucho tiempo que tienen complicaciones internas que a veces el usuario no se entera, y bueno, paga el pato, ¿no? El usuario. Es una pena, pero yo creo también que tenemos que tener un poco de paciencia para que haya un cambio. Es tremendo para la gente que trabaja, todo eso, para toda la gente en común. ¿Usted toma todo el día, todos los días? No, no sé, yo estoy de paseo nomás hace 15 días que estoy. Ah, ¿de dónde es? Estoy en Buenos Aires, desde acá, pero estoy en Buenos Aires. ¿Y allá los colectivos funcionan mejor que acá o más o menos igual? Más o menos igual, lo único que yo allá no mando un colectivo casi. ¿Qué línea estás esperando? El 9. ¿Sos de tomar colectivos seguido? Sí, sí, todo el tiempo, digamos. A vos te afecta el tema del paro, retención de servicios, ¿qué opinás de todo esto? Y obvio, a todo el mundo, digamos, le afecta lo que es estar un día sin servicio, digamos, más que nada la gente se anda moviendo constantemente, entonces tiene que rebuscársela. En sí también el servicio es un desastre, pasan cuando quieren y todo eso, entonces, bueno, obviamente va a afectar. Si llegaría a aumentar el boleto, ¿estarías dispuesto a pagar el aumento? No, obvio, sí, o sea, todo está aumentando y el boleto era sabido que iba a aumentar, entonces, digamos, se paga igual, las cosas se tienen que seguir haciendo, digamos.